¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Sandra, Ángel, condiciones de descansa nubosidad es lo que nos muestra la imagen de satélite al menos durante las últimas horas en gran parte del territorio nacional. Hacia el centro, sur, hacia el occidente de la república mexicana podemos observar también como las condiciones de nubosidad han ido disipándose de manera significativa al menos para el norte y para el noreste del territorio nacional. Esto asociaba al paso de un frente estacionario que se mantenía a lo largo de la Sierra Madre Occidental y que ahora avanza como un frente cálido a través del sur de la Unión Americana generando también que las temperaturas se recuperen de manera significativa durante esta jornada al menos en Tamaulipas, en Nuevo León, en Guahuila y por supuesto también hacia el estado de Chihuahua además hacia el sur del estado de Texas. Lo más destacable sin duda alguna es que viene avanzando otro frente frío a través del sur de la Unión Americana y va a estar arribando al noreste del país por ahí del próximo lunes o martes ya en el transcurso de la tarde o bien en el transcurso de la noche. Vienen cambios importantes nuevamente hacia el noreste del territorio nacional, descensos en las temperaturas, además un incremento en la nubosidad, este frente frío al estar interactuando con humedad del Golfo de México va a estar generando también algunas precipitaciones de manera ligera y de manera ocasional, así que hay que estar muy pendientes del pronóstico del tiempo. Por lo pronto, nueve con veinticuatro los valores en la Ciudad de México, esto durante esta jornada, cielo soleado para el día de mañana, escasa nubosidad y hasta el momento es escasa o nula la probabilidad de lluvia, esperamos estas condiciones de cielo soleado para domingo, lunes y por supuesto también para este próximo martes con temperaturas muy estables, mínimas en los ocho, nueve grados y máximas que van a estar alcanzando hasta los veintitrés o veinticuatro grados centígrados en la Sultana del Norte. El día de hoy las temperaturas, le comentaba, han ido recuperándose de manera significativa. En algunos sectores hemos estado alcanzando cerca de los diecinueve o veinte grados centígrados. Cielo completamente soleado, algo de bruma presente en el ambiente para el día de mañana, ocho con veintitrés las temperaturas. Cielo con escasa nubosidad. El lunes, doce con veinticuatro los valores, cielo medio nublado. Ya en el transcurso de la tarde o de la noche del lunes, viento proveniente del norte comienza a soplar. Nos anunció precisamente la llegada de ese frente frío que le comentaba, va a estar generando un descenso en los valores que va a anotarse hasta el próximo martes. Siete la mínima, la máxima, si acaso, llegando a los once o a los doce grados, pero sobre todo hay que destacar ese incremento en la nubosidad que va a estar provocando también lluvias o llovizna, pero de manera muy ligera, de manera ocasional, solamente en algunos puntos del área metropolitana. En la Perla Tapatía, el día de hoy, las temperaturas alcanzando cerca de los veintisiete o veintiocho grados centígrados, veintisiete también para el día de mañana, cielo soleado durante este próximo lunes y también para este próximo martes. Ahora le echamos un vistazo al pronóstico para el centro del país, donde esperamos condiciones de cielo completamente soleado. En Querétaro, en el área de la escala de Oaxaca, las temperaturas se reportaron muy frías durante la mañana, pero ya durante esta tarde estamos alcanzando hasta los veintiocho o veintinueve grados centígrados. Igual para el área de Cuernavaca, veintisiete en el área de Morelia, mientras que para las costas o para las playas, el ambiente, mucho más cálido, valores que han estado alcanzando hasta los treinta y dos o treinta y tres grados centígrados, igual con condiciones de escasa nubosidad. Ocho con veintiocho el día de hoy en el área de León, cielo soleado, escasa nubosidad para domingo y también para este próximo lunes, mientras que en el área de Puebla, las temperaturas se reportaron muy frías durante la mañana, valores cerca de los cuatro o cinco grados, ya durante estas últimas horas, los valores han ido recuperándose para estar alcanzando hasta los veinticuatro o veinticinco grados centígrados. Uno con veintitrés en el área de Toluca el día de hoy, temperaturas similares para el día de mañana, se va a mantener un ambiente frío o incluso gélido, al menos durante las mañanas y también durante las noches. Siete con veinticuatro, los valores en el área de Pachuca, cielo soleado, escasa nubosidad para este próximo domingo, soleado también para este próximo lunes. Le echamos un vistazo ahora al pronóstico para el noreste de la República Mexicana, en donde esperamos condiciones de cielo completamente soleado, al menos para lo que resta este día, después de que durante la mañana se reportó algo de lluvia o de llovizna en ciertos puntos del estado de Tamaulipas, las condiciones de nubosidad han ido disipándose y con esto las temperaturas recuperándose rápidamente para alcanzar o incluso sobrepasar los veinte grados en ciertos puntos, tales el caso de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, además en el área de Ciudad Victoria, Ciudad Mante, por supuesto, en el puerto de Tampico, le adelanto también para el área de la pesca y de San Fernando, se observa un cielo medio nublado, parcialmente soleado en el transcurso de esta tarde. En la información hasta el momento me dio gusto saludarlos, que tengan una excelente tarde, quédese bien informado, por supuesto, aquí en Milenio Televisión.